muy buenas chicos chicas como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del canal por fin como podéis ver detrás mía ha llegado el día ya podemos probar la nueva ford f max así que aquí la tenemos y vamos a verla bueno chicos vamos a hacer esto como siempre vamos a dar una pequeña vuelta alrededor de la tractora vamos a ver algunos datos técnicos vamos a ver algunas cosillas de la tractora en sí después os voy a enseñar todo el interior ya sabéis todos los botones como gusta a vosotros saberlo todo 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 y después pues ya por último nos vamos a llevar a dar una vuelta excitada una prueba de dinámica aunque realmente sin carga y sin remolque pues no puedo hablar sobre potencia y consumos porque obviamente no se pueden evaluar al ir con la cabeza tractora sólo porque son 500 caballos para 7 8 mil kilos 9 mil kilos máximo que pesará la tractora entonces pues no no se puede hablar de eso así que nada vamos a dar una vueltecita y os voy explicando cosillas de este camión que ha sido el camión del año en 2019 gracias a bueno a su gran habitabilidad la cabina es enormemente grande ahora la veréis cuando subamos adentro y por supuesto no en último lugar no por las prestaciones consumos intervalos de mantenimiento pueden llegar hasta 150 mil kilómetros y muchas cositas más para los que os extrañéis de esta tractora porque no habéis visto nunca os tengo que decir que realmente ford como marca de camión se está llevando desde hace muchísimos años en el resto de europa y ahora mismo pues están pisando fuertemente en españa y bueno de entrada ofrecen a este camión están ofreciendo una garantía de cinco años sin límite de kilómetros o sea eso es estar muy seguro del producto que vas a ofrecer porque poneros a echar cuenta pero un camión por ejemplo en un año a dos conductores puede pasar fácilmente el millón de kilómetros así que bueno pues yo creo que ford españa está bastante seguro de lo que nos estaba ofreciendo y bueno pues no me enrollo mucho más y vamos a ver datos de la tractora por fuera pues anteriormente os hablé un poquito de las especificaciones del camión así que ahora vamos a dar una vuelta no entré en detalles así que os lo voy a comentar antes de que se me olvide este camión en concreto esta cabeza tractora cuenta con un motor totalmente desarrollado por ford se trata del motor eco torque que desarrolla 500 caballos a 1800 revoluciones y 2500 newton metro de par en cuanto a cilindrada se trata de un 12,7 litros 2700 centímetros cúbicos y es un seis cilindros en línea ahora vamos a dar una vuelta y cita al camión como os decía y os voy explicando cositas curiosas y detalles del camión en este caso pues como podéis ver contamos con luces diurnas en los faros de led las luces de cruce también son de led son como opción en este caso las luces de galibo también de led a diferencia de otros fabricantes por ejemplo el último van que vimos no las tenía de led y ahora un pequeño detalle como podéis ver le añade pues un poquito de elegancia a lo que es el camión y pues ahora todo lo demás vamos a dar vueltas y os voy explicando en primer lugar aquí en la parte frontal de la calandra lo que me ha gustado podéis ver aquí que no tenemos ningún escalón pero estas calandritas de aquí se retiran y dejan al descubierto lo que serían los escalones para subirte a limpiar el parabrisas o lo que fuera necesario es un detalle que me ha gustado bastante la verdad vamos a cerrarlo aquí también y vamos a seguir dando la vuelta alrededor del camión como podéis ver empezando por esta lateral contamos con spoilers en lo que es toda la cabina tanto de la cabina superior y lateral eso lo que hace es que sea un camión bastante más aerodinámico y eso influye muchísimo a la hora de consumos al llevar remolque enganchado en realidad por aquí por el lateral como podéis ver también contamos con llantas de aluminio neumático 315 70 r 22 y medio intermitente lateral de led los spoilers como os comentaba un detalle muy curioso que lo estuve comentando con juan pedro el compañero que estaba aquí hace un momento el que saludé al principio del vídeo lo estuve comentando y es que en algunas tractoras los spoilers laterales cuando llevas spoilers laterales y vas a repostar tienes que abatirlos en este caso como podéis ver por ya ha tomado la precaución y ha dejado aquí el hueco para poder repostar sin tener que abatir los spoilers toda la iluminación lateral las bombillas estas las pequeñas luces de galibo son de led en cuanto a la quinta rueda como podéis ver esta es bastante bajita aunque está disponible en distintas alturas vale se puede modificar la altura de la quinta rueda atrás también contamos con ruedas con llantas de aluminio por aquí por la parte trasera pues si os digo la verdad tengo mi duda de si este piloto es de led o no por lo menos las luces laterales de posición son de led por lo tanto quiero pensar de que lo que es la posición grande también aunque no estoy seguro y bueno pues siguiendo ya por este lateral del camión tenemos los depósitos bueno el depósito principal que es este de 600 litros por el otro lado tenemos otro depósito que es de 450 litros pero ese es opcional y por último lugar pues por aquí en la parte en la parte baja de aquí delantera del camión tenemos lo que es el depósito de la de blue y aquí pues tenemos un corta corrientes vale por lo demás pues lo típico que os podéis encontrar en un camión es la hora de pasar al interior pero antes de entrar al camión os voy a enseñar una de las cositas que me han gustado he visto camiones de alta gama vale bueno ya sabéis los fabricantes premium no o los más conocidos con puertas sonar muchísimo peor que las de este ford esta suena bastante bien es algo que me ha gustado ahora como parte negativa como sabéis me gusta decirlo todo ahora mismo como podéis ver el tiempo está pues así raro está lloviendo un poquito y las escaleras os tengo que decir de que que son bastante resbaladizas es un detalle que no me ha gustado ya que al ser una cabina tan alta da lugar a un accidente de una forma muy muy fácil en cuanto también a la puerta lo que sí me ha gustado es que la parte de la parte superior de las escaleras lo que es ese de ahí como podéis ver viene sellado herméticamente por lo tanto no entra ni el polvo ni el agua muchos camioneros entre los cuales a veces me incluyo dejamos el calzado de seguridad aquí en este escalón si no está sellado herméticamente cuando llueve o entra polvo o lo que sea pues se te mojan en este caso tenemos este extra que lo es antes de llegar a subir al camión por aquí podemos ver lo que sería el mando de la suspensión en una posición muy cómoda como muchos camiones se lleva lleva un imán por aquí por la parte de atrás se pega simplemente a lo que es el chasis del asiento y en la parte superior podemos ver pues los distintos controles del asiento como os digo pues bueno como todos los asientos tenemos asientos con suspensión neumática se regulan absolutamente todas las posiciones del asiento por aquí tenemos el botón de los asientos calefactados y distintas opciones para deslizar el asiento también desde la parte exterior accederemos a lo que son los cajones mediante estos tiradores y como podéis ver aquí tenemos un cajón desde el cual bueno esto es típico con todos los camiones la mayoría lo llevan vale un cajón desde el que se puede acceder también desde el interior del camión levantando la cama lo tenemos tanto por este lado como por el lado del copiloto vamos a volver a cerrarlo y vamos a subir al interior ya nos encontramos en el puesto de conducción aquí tenemos el volante y el salpicadero bueno el cuadro mejor dicho que os pasaré a enseñar en un ratito vamos a empezar por aquí por el lateral por donde tenemos que empezar tenemos el control de los elevalunas el control de los espejos eléctricos en cuanto a los espejos tengo que decir que hay una cosa que no me ha gustado no me ha gustado que sea eléctrico solamente el grande el inferior no pero si me ha gustado la posición de los mismos y el campo de visión que ofrecen pues es bastante amplio y la posición la situación del espejo está en buen sitio está bien ubicado eso me ha gustado por aquí por la parte inferior podemos ver lo que es el mando de luces tenemos luces automáticas control de antinieblas altura y bueno pues lo que viene siendo un mando de luces de toda la vida pasamos al volante y en cuanto al volante pues en el lateral izquierdo tenemos lo que serían los botones del control de crucero y control del audio y en el lado derecho los botones necesarios para desplazarnos por los distintos menús que ofrece el cuadro que os lo voy a enseñar un poquito ahora un poquito más detallado y por último pues también los mandos para el control vocal y el control del teléfono en cuanto al cuadro contamos con esta gran pantalla como podéis ver vamos a apoyar aquí la camarita y bueno nos ofrece un montón de información lo que sí me ha gustado por ejemplo es que el tema de los relojes lo que son el cuenta revoluciones y el tacómetro el de velocidad mejor dicho perdón el velocímetro los ha mantenido de forma analógica a mí me gusta eso en un camión me gusta en cuanto a la pantalla tenemos una gran pantalla como podéis ver y también me gusta el detalle de que en la parte superior de la pantalla te muestre lo que es lo más importante del camión temperatura del agua como podéis ver nivel de combustible el nivel de la de blue y la presión que tenemos de aire vale en el circuito luego con las flechitas del volante nos podemos desplazar por los distintos menús como podéis ver podemos ver crucero control del crucero 2 presión de freno de aire podemos ver estado de pastillas de freno información del escape eso es del catalizador y tal cuando lleva ya cierto tiempo pues hay que hacerle limpieza tenemos luego evaluación de conducción configuración de pantalla vale podemos ver podemos personalizarla y volvemos al crucero moviéndonos por la derecha tenemos distintas informaciones acerca de consumos por ejemplo os dije que no se iba a poder hablar de consumo pero vamos a mirar qué consumos lleva como podéis ver el consumo medio desde el principio el camión tiene 10.000 kilómetros desde el principio está en 29 con 6 en el último consumo si no me equivoco aquí lo podéis ver 79 kilómetros por hora de media de velocidad en mil kilómetros aproximadamente 23 con 5 litros aunque yo no sé por dónde ha ido ni el peso que llevaría y bueno pues por aquí tenemos consumo combustible instantáneo el tiempo del tacógrafo también te lo muestra aquí en pantalla que eso viene muy muy bien eso es algo que me gusta mucho y bueno pues tiempos de conducción de una semana dos semanas y tal seguimos pasando a la derecha tenemos información del camión vale pues información batería selección de indicadores presión de aire presión y temperatura del neumáticos es otro detalle que tenemos como extra nos dice la presión de los neumáticos en las ruedas de la tractora como podéis ver alante tenemos 8 6 8 5 7 7 7 7 8 y 7 con 8 tenemos la rueda de atrás un poco bajas pero es decir están frías luego cuando circule con el camión calentarán y subirán algo de presión o sea que están bien seguimos por aquí pues bueno aquí tenemos el control de crucero distinto distintos tipos de control de crucero tenemos el normal y el adaptativo el que mantiene la distancia de seguridad y acelera en función de lo que haga el coche que tienes delante o el camión acelera frena lo que sea necesario nivel de max cruis aquí podemos seleccionar lo mucho que queramos que intervenga el max cruis como podéis ver aquí si vas a 90 por ejemplo va a bajar hasta 87 como mínimo y como máximo va a ir hasta 93 nivel 2 y nivel 3 tenemos aquí hasta el menos 9 o sea baja 9 kilómetros y como máximo va a ir a 99 dejándolo caer vale estoy hablando dejándolo caer porque el camión está limitado a 90 kilómetros por hora seguimos pasando tenemos por aquí oscurecimiento de pantalla evaluación de la conducción consejos de conducción y el eco roll que el eco roll lo que es es que se pone el camión en punto muerto el llamado modo vela como lo queráis llamar cada uno vale seguimos a la derecha tenemos mantenimiento inteligente duración del aceite aquí nos dice lo que le queda de vida al aceite seguimos prueba del panel de instrumentos actualización de software de software código de errores promoción del sensor de tpms esto es lo de las ruedas lo de la presión de las ruedas calefactor auxiliar y aquí por último ajuste sensor de lluvia autobloqueo advertencia del tiempo de conducción conectividad etcétera vale eso es lo que tenemos la información que nos ofrece el cuadro como podéis ver es mucha y muy detallada y arrancado el camión para poder enseñaros lo que sería la palanquita de la caja de cambios en este caso que no lo mencioné anteriormente estamos contando con una caja de cambios automática zf de 12 velocidades y con interés en este caso como podéis ver aquí tenemos lo que sería el selector de marchas drive neutro reversa aquí en la punta tenemos un botoncito que lo que hace es seleccionar manual o automático y ya tirando de la palanquita para abajo tenemos en las primeras dos posiciones el freno de motor y en las siguientes tres freno de interés o retardero de ralentizador hidrodinámico como queráis llamarlo vale por el otro lado giramos el volante para este lado y tenemos lo que sería el control de los limpia para brisas vamos a ver si consigo enfocar con dos de limpia para brisas vale intermitentes y aquí si pulsamos el botoncito nos echa agua a lo que es el limpia para brisas pues si tenemos que que limpiar pues lo podemos hacer así no siguiendo por el salpicadero en el lateral derecho lo que sería el volante tenemos la palanquita del freno de mano el botón de los warnings en caso de que los necesitemos mejor que no por aquí tenemos en la parte inferior distintos controles como los del calefactor auxiliar en caso de que llevásemos semi remolque aquí tenemos el botón y en caso de que el remolque lo permita podemos levantar el eje desde la cabina freno de remolque también lo tenemos ahí en un botón y por aquí pues bueno contamos con lo que es el sistema de audio del camión contamos con una pantalla táctil compatible con con apple carplay android auto creo que no pero con apple carplay si navegador tenemos por aquí también vamos aquí a navegación es un navegador evidentemente diseñado para camiones control del climatizador sencillo la verdad que me gusta bastante aquí en el lateral derecho pues tenemos el control de temperatura el nivel del ventilador posición por donde queramos que salga el aire modo automático aire acondicionado y por último el botón de apagado aquí toma de 12 voltios mechero de 24 y toma de 24 voltios por aquí en la parte más derecha digamos seguimos con otros controles pues para desactivar sistemas de seguridad como en caso por este por ejemplo este es el de frenada de emergencia automática el mantenimiento este de carril o sea que existe sales del carril del camión pita el de distancia de no este es el de la caja de cambios para que vayas en modo lento es decir cuando tú pones marcha atrás le das a este botoncito y automáticamente aunque pises a fondo el camión se mueve despacito por aquí tenemos el control de arranque en pendiente control de estabilidad bloqueo diferencial este es de la frenada de emergencia también si no me equivoco retarder automático o sea el freno motor y el retarder que se acoplen con el freno de servicio esto es para hacer la limpieza del filtro fab catalizador o lo que lleve y por último aquí tenemos control de las luces de lectura como podéis ver ahí tenemos para el lado derecho y el lado izquierdo aquí también tenemos algunos controles pequeñitos pocos luces de noche esto lo hablé con alguien por instagram hace relativamente poco porque yo llevaba las mías morales me dijo apaga la feria dije en cada camión viene de una forma distinta podéis ver este las lleva en azules luces de día para que tenemos que se apaguen las luces cuando abres las puertas persiana perdón le he dado al revés y no es la persiana sino que el techo solar tenemos también techo solar practicable y el de al lado es el que sería el parasol o la persiana como la llamaba yo anteriormente bien ya os he explicado todos los botones ahora vamos a ver el tema de espacios que tenemos por aquí aquí contamos con un pequeño cajoncito como podéis ver ahí tengo pues mascarillas gel y tal aquí contamos con otro pequeño cajoncito donde va la documentación del camión tenemos un porta bebidas aquí y otros dos en este lado con un pequeño cenicero lo que he hecho de menos por ejemplo es que no haya ninguna toma de corriente aquí en el lado del copiloto en cuanto a la forma del salpicadero también tengo que decir que me ha gustado bastante que sea así como podéis ver es un poco envolvente al conductor a mí eso me gusta bastante y otro dato que me ha impresionado es fijaros en esto la altura de la cabina yo mito ahora mismo 180 vale mido 180 estoy completamente de pie y para llegar al techo como podéis ver casi que me puedo estirar al completo impresionante lo alta que es esta cabina en cuanto a la parte trasera lo que es la cabina nos enseñado los espacios de almacenamiento de aquí enfrente pero ahora os lo enseño en lo que es la parte trasera de la cabina pues tenemos aquí pequeños espacios de almacenamiento en este otro lado tenemos lo que sería la litera superior ahí a ver si la veis y tenemos también pues unos cajones tipo avión aquí en la parte superior que los vamos a ir abriendo para que los veáis vale aquí tenemos pues como podéis ver más espacios de almacenamiento vamos a cerrar todo esto en su sitio me gusta este tipo de sistema o sea me gusta el sistema este de que sean así de que bajen hacia abajo y que no en realidad no te estorban la litera de arriba simplemente tenemos aquí esta palanquita de desbloqueo y la dejamos caer súper sencillo aquí tenemos lo que sería la litera de arriba es verdad que si os digo bueno para mí me parece yo me agobiaría en el espacio que hay entre el cajón y la litera me agobiaría pero aún así gracias a la altura de la cabina es bastante mayor que en otros camiones y ahora para enganchar la volver a ponerla en su sitio simplemente la tenemos que levantar se puede hacer con una mano me ha gustado también este dato este hecho y vuelve a engancharse con ese seguro que antes habíamos soltado en la parte inferior tenemos lo que sería la cama inferior el ancho máximo creo que eran aquí 80 centímetros si no me si no me equivoco y bueno pues debajo de esta cama tenemos aquí en medio lo que sería la nevera una neverita de 38 de 38 litros ahora podéis ver aquí está apagada ahora mismo la vamos a encender como podéis ver pues bueno no es de las más grandes pero sí bastante suficiente además que aquí también puedes guardar algunas cosillas aquí la parte está más profunda también otras sirve vamos a volver a guardarla en su sitio y por último pues pasamos a lo que sería la parte delantera en la parte delantera como os decía también contamos con espacios de almacenamiento tenemos aquí estos pequeñitos en plan porta documentación y tal y tenemos estos de aquí grandes como podéis ver están los plásticos del camión porque también están nuevos tenemos este tenemos este aquí de en medio que podéis ver contamos hasta con una cafetera estos plásticos de aquí se pueden retirar van con velcro y con estas grapillas es decir tú lo puedes retirar y si quieres tener el cajón completo lo puedes tener completo vamos a poner esto en su sitio esto está bien porque bueno hay gente que esté lo querrá usar para guardar cualquier cosa y le vale eso o no le vale y por último tenemos este de aquí pues más de lo mismo similar al del medio con el mismo plástico y el mismo espacio funciona la misma manera en total los cajones estos tres de aquí y estos tres de aquí son unos 300 litros 330 litros si no recuerdo mal y ya por último para finalizar aquí tenemos el sitio del copiloto recordemos que esto también se tiene que mencionar de vez en cuando porque el copiloto muchas veces vas en doble conducción y el copiloto también es importante el espacio para las piernas para mí es bastante bueno tienes bastante espacio para estirar un poquito las piernas me falta como os decía anteriormente algo para el copiloto aquí pues en plan de un enchufe por si vas con el móvil o lo que sea lo echo de menos lo echaría de menos contamos con las cortinillas laterales que no lo he mencionado tanto en el lado del del copiloto como en el lado del conductor ahí tenemos otra y aquí pues tenemos una pequeña guanterita para el copiloto el espacio que hay para guardar cosas en la puerta y bueno pues simplemente tenemos el mando del elevalunas la maneta y el bloqueo de puertas y se acabó y los dos aireadores que sí que me parece que están bien situados para bueno pues para que le dé algo piloto no para quienes están puestos o sea que por ese lado guay así que bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo os enseñado todo lo que hay en este camión todo lo que salvo que me haya pasado algo por alto que yo no sepa os lo he enseñado todo espero que os haya gustado espero que le deis muchísimo amor a este vídeo y en primer lugar pues bueno agradeceros a todos vosotros porque esto y es verdad esta prueba esta prueba no hubiese llegado a pasar si yo no hubiese dicho un día en este oye chavales a ver si vais al perfil de Ford y le decís que me dejo un camión para probarlo y así fue fuisteis al perfil de Ford se lo dijisteis y luego me mandaron un mensaje privado diciéndome que si quería probar este camión así que muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a Ford de España por darme la oportunidad de enseñaros este camión así que bueno ya sabéis si os ha gustado un buen like suscribiros comentarme vuestras opiniones lo que pensáis acerca del camión y nada nos vemos el próximo vídeo que será la prueba dinámica que os contaré pues mis impresiones a la hora de conducir el camión si me siento cómodo si va bien si es silencioso si es ruidoso todo lo que se me ocurra así que nada chicos muchas gracias a todos un abrazo y nos vemos en próximos vídeos adiós